Música Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. Este 30 de octubre en el Colegio Técnico Profesional de Pacayas se estará celebrando el Día Internacional de la Persona Adulta Mayor. Este viernes 30 de octubre el Colegio Técnico Profesional de Pacayas fue uno de los elegidos para llenarse de oro, pues tendrán una visita muy especial. Las personas adultas mayores, esto con el fin de conmemorar en unión el Día Internacional de la Persona Adulta Mayor. Tendremos un evento de muchísima importancia, es un evento dedicado al adulto mayor. Este evento está organizado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y el Colegio, el Colegio Técnico Profesional de Pacayas. Estamos organizando este evento especialmente para los adultos mayores en el marco de la celebración del mes del adulto mayor y propiamente el viernes, el Día Internacional de la Persona Adulta Mayor. ¿Cuáles personas pueden participar este viernes y cuál es la forma de participar? Bueno, la Junta de Pensiones ha definido el Cantón de Alvarado para esta celebración. Nos están brindando 50 espacios al colegio para que los abuelitos de nuestros estudiantes también puedan participar. Van a participar diferentes grupos organizados de las comunidades, entre otros grupos que también la Junta de Pensiones está invitando. ¿A partir de qué hora será la actividad? ¿Dónde se va a realizar y si tiene algún costo? Bueno, la actividad es gratuita. La actividad se va a estar realizando acá en el planche del gimnasio. Aquí se va a realizar lo que es el recibimiento, la bienvenida. Luego van a pasar en grupitos a realizar diversos talleres organizados también por estudiantes y profesores de la institución. Luego se va a tener un acto protocolario a las 11 de la mañana y a las 12 se va a tener un almuerzo y luego a la 1 un pequeño baile. La relación del adulto mayor con la población más joven eleva la calidad de vida, sin duda alguna, función que se desea lograr con el desarrollo de esta actividad. Profe, expliquemosle a la población la relación que tiene esta actividad del viernes con los estudiantes. Gracias Tatiana. Para los estudiantes tiene un valor muy importante en dos aspectos, principalmente en la parte de la práctica. Los chicos a lo largo del año reciben la parte teórica, ¿verdad? Y es fundamental para ellos el proceso del aprendizaje. El realizar estas actividades facilita que ellos puedan poner en práctica esos conocimientos, que puedan entrar en contacto con lo que es el cliente. Más que todo, como se desempeña en la parte de servicios, principalmente buscamos eso, que el estudiante pueda financiar su confianza en lo que son las prácticas, en lo que es el montaje, en lo que es dar el servicio al cliente y entre otros aspectos que se van a tomar en cuenta en el desarrollo de esta actividad. Además que es muy importante, ¿verdad? La relación que van a tener con los adultos mayores para poder promover lo que es el respeto, la solidaridad, el compromiso, la parte ética, ¿verdad? Reforzar todos los valores. Quienes deseen ser parte de esta actividad deben contactarse con Lisset Montenegro, coordinadora técnica del Colegio Técnico Profesional de Pacayas, ya sea vía teléfono al 8356-9429 o hallarla personalmente e indicarle nombre completo del adulto mayor, número de cédula y número de teléfono. Profe, ¿qué actividades tendremos este viernes? Claro que sí, vamos a trabajar las actividades relacionadas a las tres especialidades que trabajamos aquí en nuestra institución. Las especialidades son agroindustria, agropecuaria y turismo, por lo que los talleres que vamos a realizar es una totalidad de 29 tallercitos los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar clases de coctelería, de barismo, vamos a trabajar las clases de baile, lo que es zumba, en la parte de agropecuaria vamos a trabajar lo que es abonos orgánicos, lo que es el cultivo de apio, cebolla, con los adultos mayores. En la parte de agroindustria vamos a trabajar el proceso de panificación, de elaborar pan, igual que las visitas a los diferentes proyectos con los que cuentan las diferentes especialidades aquí en nuestra institución. Recuerde que los adultos mayores son un ejemplo de vida a seguir, así que no deje de saludar a cada adulto mayor que conforme su familia. Será en gesto de respeto que seguro lo hará sentir muy bien. Expliquemosle a la población qué objetivo tiene esta actividad. Bueno, el objetivo es muy importante, Tatiana. En realidad lo que se busca es propiciar un puente generacional entre nuestros estudiantes de secundaria y los adultos mayores, como una situación de sensibilización en cuanto a cómo atenderlos y la importancia que ellos tienen dentro de la sociedad también. Desde el Colegio Técnico Profesional de Pacayas, para Contacto 60 les informó Tatiana Ramírez.